¿Qué es la temporada de lluvia? No es una temporada fuera de lo normal, es las épocas normales que tenemos en el departamento, una que es de lluvia y otra que es de tiempo seco y lluvia empieza a partir de abril, debemos estar preparados, el señor gobernador pues que en su afán de tener como un departamento menos vulnerable le está dando una importancia especial a estos temas para lograr el beneficio de la comunidad. Coordinadora, dentro de esta socialización, bueno, se escucharon las inquietudes y los compromisos que adquieren los alcaldes en estas temporadas. Así es, ellos deben mantener los planes de contingencia pero además revisar los fondos de gestión de riesgo que deben contar con un recurso pero así mismo los acueductos municipales deben también tener un plan de contingencia que permita que la comunidad no se vea desabastecida de agua en caso de tener bajas de caudales que por ahora no tenemos, pero en caso de alguna afectación deben mantener un plan de contingencia para atender esas situaciones. ¿Hay algún municipio que presente en especial alguna situación eventual frente a estos cambios climáticos? Bueno, por ahora no, sin embargo la playa manifiesta que tiene pues escasez de agua, la normal que siempre pero sí necesita hacer unas inversiones importantes y por eso se está trabajando desde la gobernación en el apoyo a este municipio. ¿En qué manera? Con pozos profundos, estamos en eso, se solicitaron a la unidad, la unidad nacional de gestión de riesgo nos apoya con eso, estamos esperando los estudios geoléctricos para poder hacerla, para poder que ellos vengan a revisar qué tan viable puede ser. ¿Se anunció la inauguración de una obra importante en Tibú de qué se trata? En Tibú se va a inaugurar con la visita del doctor Carlos Iván Márquez, el acueducto de Pacheli, que pienso que es una inversión muy importante, 9 mil millones de pesos, en donde se ven beneficiadas más de 2 mil personas, ya en este momento lo están utilizando, se va a hacer una entrega formal a la comunidad, ya sin embargo lo están utilizando y la idea es que el beneficio real de la comunidad con esta obra de gran importancia. ¿Cuándo era la inauguración? El día jueves con la presencia del doctor Carlos Iván. ¿Y hay otra inauguración que va a ser el fin de semana y qué se trata? Bueno, el fin de semana estamos inaugurando ya lo que es la sede de gestión de riesgo, donde vamos a contar con la oficina de coordinación, una oficina donde está el conocimiento, reducción y manejo, que son los componentes de ley que debemos aplicar la política pública, y vamos a contar con una sala de crisis en este mismo piso, en donde se va a trabajar con bomberos, defensa civil, Cruz Roja, policía, ejército, el CRUE y todos los que hacen parte del sistema de gestión de riesgo departamental, quien nos acompaña en esta sala de crisis la logramos con el apoyo del proyecto IPECO a través de la Cruz Roja Holandesa, Noruega y Alemana, y lo más importante con el apoyo de la unidad nacional a través de recursos que complementaron todas estas obras. ¿Qué municipios están en términos generales rajando en la aplicación de esos planes de prevención frente a estas variaciones climáticas? Bueno, todos deben tener planes de contingencia, ellos lo hacen de acuerdo a su localidad, por ahora no podemos decir que tenemos rajado ninguno, pero sí es importante que los municipios activen los planes, activen no, terminen de consolidar los planes municipales de gestión de riesgo, que es ahí donde identificamos las zonas de riesgo que se presentan en las localidades y a partir de eso también las estrategias de respuesta o cómo se debe actuar frente a estas situaciones de riesgo que se identifican. ¿Hay dinero suficiente? Nunca vamos a tener dinero suficiente, pero es la organización, es la planeación lo que permite que podamos atender estas situaciones y por eso la importancia de que los municipios empiecen ellos a crear los fondos de gestión de riesgo, empiecen, ya deben estar creados, sin embargo hay unos que se han creado sin un recurso, lo que sí deben es inyectar los recursos para tener con qué atender estas situaciones o cómo atender los tres componentes de ley que era lo que les decía, conocimiento, reducción y manejo.